El Canal de Panamá lanzó a los estudiantes del país un nuevo desafío, Reto Canal de Todos, un programa educativo en conjunto con el Ministerio de Educación que busca fortalecer el conocimiento de la juventud panameña sobre la vía acuática. En su primera etapa, el Reto Canal de Todos llevó a 36 escuelas en las provincias de Panamá Este y Oeste, Colón, Chiriquí, Herrera, Los Santos, Veraguas y Cocle, impactando a más de 40.000 estudiantes. Hoy, los salones y los estudiantes ganadores disfrutan de su premio, un enriquecedor tránsito parcial por el Canal de Panamá, donde pueden aprender cómo funcionan las esclusas, pero sobre todo, donde van a sentir que esta maravilla de la ingeniería moderna es de todos y cada uno de los panameños. Contento porque yo tengo una experiencia muy grande en mi vida. Un lugar de mucha historia. Una cosa es verla en las imágenes del colegio, en las investigaciones, en los trabajos que nos van a hacer, pero es vivirlos. Una experiencia que nunca había vivido otras veces, no sé, algo increíble. Canal de Panamá, la maravilla eres tú.